Buenos días, Anivel, con un beso. Buenos días. Buenos días, abuelas. Sí, tres abuelos aquí. Entre abuelos y una abuela. Entre abuelos te veas. Así mismo. Pronto tú lo serás. Bueno, yo quisiera, sinceramente, referirme a la encuesta, porque la Galop, yo creo que es de la que más prestigio tiene aquí en el país. Y entonces, llama la atención hoy, la encuesta de hoy, porque, indudablemente, el gobierno sale muy mal parado, la economía sale muy mal parada, y la desilusión que hay, o sea, es un reflejo de una sociedad, como decía Julio al principio en su comentario esta mañanita, de una sociedad sencillamente en crisis absoluta, de acuerdo a esta encuesta Galop. hasta para el 2020, la gente tiene una, dice, percepción negativa para el 2020. El pasado, en el pasado, la economía marchaba mejor. Y pesimismo sobre el futuro, no más preguntas magistradas. Quiero decir que yo creo que esta encuesta Galop de hoy, pues, le hace un gran favor, por cierto, yo creo que debe ser muy bien utilizada, por la oposición, que le hace falta discurso. Y le hace falta, a la oposición le hace falta plataforma, porque ellos se han agarrado solamente, corrupción, 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 y se han quedado en el discurso de la corrupción. Y esta encuesta Galop le da armas, instrumentos para decir, esto es un tollo de país, aquí esto es un desastre. El gobierno de Danilo ya terminó, finiquito, no de Danilo, del PLD. Entonces, quiero hacerle ese llamado a la oposición, para que, si cree conveniente, comience a utilizar los datos de esta encuesta, porque, empezando porque el 85%, dice, ten cuenta, son 1.200 personas, apenas que se encuestan, dice su ficha, dice que son 1.200 personas, pero esas 1.200 personas reflejan un 85% favoreciendo lo que planteaba la Marcha Verde, y respaldando la Marcha Verde, a un nivel de, yo no participaba en las actividades, porque apenas un 4%, creo que sí iba a las actividades, pero el 85% manifestó su respaldo a la Marcha Verde. Ya, yo creo que con esa encuesta, pues, sencillamente el PLD lo único que tiene que hacer es retirarse, porque no hay mucho que hacer. Me extraña que un 47%, que en otra encuesta Gallup anterior, un 47, creo, .8, 47.4, algo así, pues, considerara que el gobierno de Danilo estaba manejándose bien. Pero, esta encuesta desdice, la encuesta anterior de la misma Gallup. Los datos de la encuesta anterior de Gallup, con respecto al respaldo a Danilo, lo contradice esta encuesta. Gallup contradice los datos que dio en la otra encuesta, pero no importa, todo sea por la patria. Eso es por un lado. Por otra parte, quiero llamar la atención de lo que está sucediendo, como dijo don Julio, en Brasil, en Brasil hay una situación, que yo me vaya para un tema internacional, en Brasil hay una situación muy delicada, muy delicada, que va a reflejarse, que se ha reflejado en todos estos países de América Latina y del Caribe, incluyéndonos a nosotros. Que es la cuestión de la corrupción, cuando la corrupción es manejada, entre comillas, por grupos interesados, que muchas veces son grupos de corruptos, pero no importa. Ellos tienen el discurso, ellos tienen la marcha, ellos tienen el respaldo, y entonces sucede lo que ha sucedido en Brasil, y lo que ha sucedido aquí en República Dominicana, y en Argentina, y en Chile, y en todas partes, porque es todo un mismo guión, una misma política, y una misma marcha, aunque la de aquí se llame verde, desde mi punto de vista. Hay que buscar sus patrocinadores. Entonces, llamo la atención, porque hoy está diciendo, la prensa, sale un artículo en el periódico, el país español, cómo la maquinaria de las fake news, que son las noticias falsas, están trabajando a favor de un candidato, que es Bolsonaro. A un nivel, ha llegado este trabajo, de que dice, dice, que los escáneres que se van a utilizar, en las elecciones de Brasil, dicen las redes, de Bolsonaro, defendiendo al señor Bolsonaro, que es un bestia, y que me excusen. Que te perdonen las bestias. Sí, que él, su campaña era, hay que tener armas, hay que disparar, hay que matar, y le dieron la apuñalada a él, le dieron una apuñalada, que eso lo ha convertido en un héroe, para esa clase, para esa derecha fachista. Entonces, simplemente decir, lo último que están diciendo, a través de las redes, que los escáneres, es Venezuela, y Maduro, que está, eh, eh, proporcionándole los escáneres, a Brasil, a las elecciones de Brasil, para que se haga un fraude electoral. Por ahí es que va Brasil. Cualquier semejanza con nosotros, en las elecciones pasadas, también es pura coincidencia. No hay problema. Todavía, recuérdense que, don César, don Julio César, presidente del tribunal, de la Junta Central Electoral, buscó un grupo de técnicos, del sector privado, para que evaluaran los escáneres, de la cervecería, de qué sé yo quién. Hasta ese nivel, se ha llegado aquí. Los escáneres, que había comprado la Junta anterior, Roberto Rosario. que se entiende, se entiende, para que se sepa, que sabemos lo que hay. Pero hasta ese colmo, se ha llegado aquí, en este país. Y termino con esto, porque me llamó la atención, de que, el, el, tesorero, yo no sé si, si se le llama, así exactamente, bueno, el director general, de presupuesto, pero que es el que nos maneja, los cuartos. Sí, director general de presupuesto, don Luis Reyes, ayer salió una noticia, cuatro mil millones de dólares, se iban a tener que buscar, prestados para el presupuesto, con el déficit, del presupuesto. La vieron ayer, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy él dice, que no es verdad. Él dice, ¿cuánto es? Él estuvo, él estuvo ayer aquí, entonces empezó por ahí. Eso es importantísimo, porque los fake news, las noticias falsas, están acabando, con lo que les dé la gana, de acabar, y lo que tiene, es que se cree más, una noticia falsa, que la verdadera verdad, valga la redundancia. Y ponerle atención a lo que le está pasando al señor Trump, porque el New York Times le acaba de hacer un expediente, hoy sale en el New York Times, a donde acusa a Trump de evasor al papá de Trump, y a Trump, al presidente Trump. Recuérdense, que en Estados Unidos, este señor que era un asesino, un gánster, no pudo ser nunca metido preso por todos los que mató, al Capone, sino por evasión de impuestos, al Capone. Yo creo que eso es el mensaje del New York Times hoy, decirle a Trump, usted no es un hombre hecho por sí mismo, usted se hizo porque su padre y usted evadieron impuestos, esa es la historia del New York Times hoy, por lo tanto, hay que hacerle un impeachment, por ahí es que va la política norteamericana. Vale.